Te pago por el pico, chichirumare, y en seis meses, lo que no hayas hecho vos, ni este perkin culeo en un año, chichirumare, el abrigo vale más que todo, a fumar de pasta que te pegaste antes de hacer el freestyle, sapo y la conchirumare, y fumado cualquier pasta, te pago por la mitad un pendejo, por el más hueón, porque no vais para pasarte por el pendejo, tío, porque soy hueón, tontera, culeada, llegáis a puro lavar, chichirumare vos, plasta, culeada, hueona, nomás, y me ha ido un freestyle, se veían, venían recién de amanecerse, chichirumare, andabas con la pata, culeada, fumado, y me ha ido un freestyle, chichirumare, te pago por el pico, chichirumare, panno soy hueón, y me ha ido un freestyle, y me cao, y me ha ido un freestyle, traigo, y me ha ido un freestyle, y me ha ido un freestyle, shipmyare, y se veían estos perfetto, y ahí me ha ido un freestyle, y a cada uno, eso, lo que hace muy alto, y mirá que el freestyle, Gracias. ¿Cuándo van a ser un tema de temas legendarios, loco? Métete a agua en la mente, planta con Chirumare, que vos sois malo. Vos nunca has representado a Chile. Vos nunca has plantado banderas, Chirumare. Nunca han hablado de vos. Han hablado del Pablo afuera. Han hablado de mí, del Harry, del Aka. Pero de vos no, Chirumare, vos sois malo. Soy una mierda, fumaste cualquier pasta para hacerme un freestyle. Te voy a sacarte la con Chirumare cuando te pille con la pipa en la mano, hijo de la perra. Y al que te vendió los monos de Wonder Byron también. Yo entero a mi cara, choro, Chirumare y andado en cana. Y yo te bajo por el pico, Chirumare. Yo soy cantante, pero te voy a hacerte cagar cantando. Y además si te veo te voy a tirar puros pollos en los hijos de la gran maraca. Hay fumado cualquier pasta en la calle culé. Me venía a hablarme como maldito sapo y la concha de Chirumare. Soy yo, Alejandro Hoja, Chirumare. ¿Qué pasa? Estamos a hacerte cagar, mis coliones, Chirumare. Estamos a hacerte cagar, Chirumare, que venía a hablar aquí. Yo soy una plaza culé, Chirumare. Fumaste pasta 6 días y me diste una tiradera con una moto culé toda la cocina, Chirumare. Esa moto culé vale lo que vale este abrigo. Es de pie, Chirumare. Esta cosa es de pie, Chirumare. A mí los dios me quieren, los otros tienen malo, hijo. No hay que jugar para que te quieran, para caer bien. Yo soy lógico, jajón. Vos no me vayas a caer leyendo a nadie, yo soy lógico, ¿entiendes? Vos soy una plaza culada que nunca había hecho ni una jugada, jajón. Lo más que podía dejarme es traerme un bajo de agua. Perro de la concha, Chirumare. Y los jugones que estaban con van fumado en cualquier parte, Chirumare. Van a tener que rentarse también por haber salido en el video, Chirumare. Y voy a quebrar, como te digo, Chirumare, voy a quebrar un celular con mi música. Pero está donando en todos los países, hijo de la gran perra. Eso es lo que, eso es lo que a ustedes les molesta. Yo sé, yo sé, maricones, que yo salí, yo estuvo número uno, Chirumare, en Spotify, sin payola a nadie, Chirumare. Sin que nadie me ayude, sin tirar un fuitazo, Chirumare. ¿Viste cómo se ha fuitado el pa' pegarte, Chirumare? Maricones y la concha, Chirumare. ¿Y qué me venías a ver las fotos que subiste? ¿No te acordáis nada cuando le hacías la cual poli? ¿Sapo y la concha, Chirumare? ¿Por qué crees que el poli brilló y vos no? ¿Por qué vos sois malo? ¿Soy más malo que pegarle a la mamá, Chirumare? Vos andáis todos, cocino. Primero, para hacer un fuitazo bueno, pónete una pinta de maldito, Chirumare. Pareciera que venís recién saliendo de la cana de hacerla guay, no botaste la ropa con la mea jolada. Chirumare, tenís pura cara de agua y venís a hablarme como maldito. Para hablar del Roberto tenís que tener ficha, Chirumare. Y vos no has tirado ni una concha culiado, Chirumare, fumado cualquier pata en la calle. Te pago por el pen, sendo, reherendo, pene. Por el pepino. Chirumare, soy yo el pepino, tu tío. Te guía, Chirumare. Le da cualquier envidia que yo, Chirumare. Yo por la mea, mira, mira, aquí estoy yo. Yo, el baby de la bendición, Chirumare. Yo, yo. Me los pagué por el pico sin pedirle nada a nadie. Yo, el baby de la bendición. Yo, yo, yo. Yo soy el único, Chirumare, que ha metido mano en Europa a impedirle el payola a nadie, Chirumare. He estado número uno en Spotify y me los pago por el pico. Ustedes nunca van a andar en la calle, Chirumare. Nunca los va a escuchar, un gitano, un vío. Nunca los va a escuchar, un vío, Chirumare. Ustedes suenan. ¿Cuál es tu público? Dime cuál es tu público, Chirumare. Son los cabros chicos. El público mío son todos los víos, Chirumare. Todos los víos a mí me andan escuchándome en todas las naves, Chirumare. Vais cargando con la mega cruz y te voy a hacer cagar, maricón, sapo y la concha, Chirumare. Estoy a grabar un video que cuando me subí el pico, hijo de la gran perra. Aquí andamos puros víos en mediados, Chirumare. Fumaste cualquier pasta para darme una tirajera. Estáis verdes, que te dé pauta. Esa guagua quería y esa guagua voy a hacer, Chirumare, pero yo te voy a aplastarte a lo maldito. Sí, la hablan ahora, Chirumare. Te habláis de menor, de menor, de menor. De menor, John Down. La mujer.